aquí continuamos juntos en esta que es tu radio radio sol los barrios viernes sonando esta sintonía en teoría antes tenía que venir todos los viernes ahora está muy ocupado david gil yo creo que no hace falta presentación porque todo el mundo te conoce por ser concejal del ayuntamiento de los barrios vicepresidente ahí en la human comunidad presidente del partido popular local bueno que tienes un montón de títulos david qué tal cómo estás muy bien merci hoy te has podido escapar un ratito hoy sí hoy sí muchas ocupaciones la visita de nuestra compañera y diputada provincial yma olivero para tratar temas de importancia para el municipio de los barrios y tenemos que estar aquí hoy inmaculada y más bienvenida otra vez que como decía fuera de antena aquí nos vemos de año en año y de elecciones en elecciones de año en año es cierto hace un año que yo vine aquí encanta de volver a estar tú sabes que siempre que te pases por aquí aquí tiene la silla el micrófono y sólo tienes que pasarte más ahora que mira que hemos dicho veces que pecha de elecciones en un año y pico pues nada otra vez nos toca para junio y una campaña pues que va a ser dura todos los ciudadanos ya pedimos que sea una campaña limpia pero ya estamos viendo que eso no va a ser posible pero así está la cosa complicada bueno pero yo por parte del partido popular nosotros es algo que venimos hablando es cierto que es un coste importante pero nosotros que no hemos desactivado de seguir no en campaña sino hablando con los ciudadanos nosotros seguimos con la actividad normal dentro de la institución y también actividades de partido y en ningún momento hemos dejado de hablar con la gente de mirar a los ojos de contarle las cosas de intentar solucionar los problemas por lo tanto esa es la campaña realmente que hay que seguir haciendo y bueno y yo pienso que los ciudadanos que son inteligentes han visto estos cuatro meses lo que realmente han tenido que ver por lo tanto los criterios yo me imagino que ya lo tendrán de sobra más que pensado bueno aquí todos los que hemos tenido durante esta semana hemos tenido cantidad de quejas de lo que está ocurriendo sobre todo en sanidad en la comarca porque claro nos centramos aquí que los que nos toca más de cerca y entre cucarachas en algeciras ratas en la línea falta de personal huelga de limpieza y después lo que nos sorprendió además en un programa en directo que nos vino la noticia es que se suponía que esa huelga era por falta de personal sobre todo y nuestra sorpresa fue que llega un convenio que suba un 3% y no piden nada más entonces vamos a estar en la misma más o menos y pedimos que nos ampliara la noticia no han llegado nada pero que la situación aquí es caótica en muchos sentidos sí que lo es aparte en un tema tan importante como la sanidad yo creo que tenemos una sanidad pública envidiable en españa pero sí que es cierto que en andalucía nada tiene que ver con otras comunidades autónomas yo tengo familiar en el hospital de la línea en este caso y hay maravillosos profesionales pero realmente falta de medios de muchos medios para ejercer pues esa medicina no y para ayudar a muchos enfermos por lo tanto muchas veces cuando hay esa trifulca entre los diferentes grupos políticos que si los recortes no nos recortes vamos a ver yo pienso que la sanidad debe de estar fuera de ese debate político y yo creo que hay que realmente poner las cosas sobre la mesa y ver las deficiencias pero ver las deficiencias que viven día a día el usuario que utiliza los hospitales y los centros de salud hay zonas que no tienen ni un médico todos los días pueblos de la comarca y de la provincia no te digo nada desde la sierra pero de la propia comarca eso en el siglo en que vivimos es un poco hasta tercermundista porque realmente el médico es algo fundamental para los ciudadanos y eso está ocurriendo y luego las faltas de medios en los propios hospitales en los propios hospitales muchas veces pues coger del carro una toalla es como una misión imposible no y eso es una realidad y eso pasa que dicen porque lo no denuncia el usuario porque muchas veces tienen ese miedo que luego lo tienen que atender pues de denunciar y yo pienso que muchas veces cuando se hacen esas denuncias se está haciendo un favor al propio facultativo porque a lo mejor tiene las manos atadas pero el usuario sí que deberíamos todo ponernos las pilas y contar nuestra realidad que no es la realidad que se conoce en la junta de andalucía o que se dice en los medios de comunicación es totalmente otra bueno nosotros siempre por supuesto en defensa de los profesionales que están trabajando demasiado bien lo hacen con los medios que tienen que los pobres algunas veces caen en un estrés terrible lo hemos visto aquí en el centro de salud y todo porque no tienen los medios y también tampoco todo el personal que necesita bueno tengo que decir a david que sacó una nota de prensa en la que tachaba de responsable a salvador puerto por oponerse a la prestación del servicio de hemodiálisis en la comarca del campo de gibraltar acabamos de recibir la respuesta de sí sí de sí vamos a hacer 10 minutos y ellos vamos a resumir ellos apuestan porque el servicio de diálisis también puede ofrecerse en los barrios por lo visto han votado en contra porque todos daban preferencia algeciras y entonces no se quedaba aquí por ejemplo el quirón que se ha ofrecido para para hacer este servicio más o menos lo que dice la nota que ahora la subiremos para que la leáis tranquilamente mira yo estaba en el pleno de diputación como no puede ser de otra manera fue una iniciativa del grupo popular en ningún momento lo que pasa que hay una realidad que no se ponen de acuerdo el partido socialista esta moción se lleva al ayuntamiento de algeciras hablando de la comarca del campo de gibraltar porque realmente hay un servicio de hemodiálisis también con la misma empresa en la línea y nuestra sorpresa es cuando el alcalde de san roque en su defensa para votar en contra lo que alega es que si no son importantes unos enfermos otros en función de dónde vivan algo que no venía al cuento porque lo que se está intentando del grupo popular que el campo de gibraltar tenga el mejor servicio de hemodiálisis de de la provincia de cádiz que los usuarios se tengan que desplazar lo menos posible y que hay dos hospitales de referencia la línea y algeciras y eso es así y ojalá cuando tengamos el nuevo de la línea que es la obra del escorial pues realmente pues será donde tendrán que ir obviamente si luego se puede dar a través de la quirón con un convenio aquí en ningún momento se habló que se quitara para fácil es más toda la moción iba para facilitar a los a los enfermos que tienen que darse hemodiálisis para que se desplacen lo menos posible eso no es así ni mucho menos lo que pasa que yo entiendo que miran ese pleno fue algo y se llevó esta proposición que yo pienso que era para haberla sacado por unanimidad todos los grupos políticos estamos hablando de la sanidad y nadie sabe lo que le puede pasar a lo largo de su vida o se puede necesitar entonces vota en contra el partido socialista este tema de sanitario pero luego votó a favor de incrementar el presupuesto para el tema de la memoria histórica vamos a ver yo entiendo que cada uno tiene derecho a que sus familiares donde esté de parte y parte recuperar su cuerpo y enterrarlo yo ahí no entro y lo veo perfecto ahora yo sinceramente hacia el pasado que es una realidad algo que no debió de suceder nunca en nuestro país que ojalá nunca suceda pero ante la realidad de la sanidad que tenemos obviamente yo pienso que hay una contradicción muy grande y fue en el pleno que fue el miércoles en diputación provincial si aquí lo que pone dice las propuestas de acuerdo de su moción el PP pretendía descartar la posibilidad de que este servicio llegue a los barrios primando los intereses de algeciras yo creo que aquí bueno yo es que como además estuvo aquí salvado una de las veces porque últimamente no viene mucho y se lo dije que a mí el psoe y aquí sabéis que yo soy muy objetiva o por lo menos intento serlo me llevé pues desagradable sorpresa con el psoe desde que está en diputación entre otras cosas por por ejemplo por la escuela de arte de algeciras un edificio emblemático declarado declarado de bien de interés cultural que se está cayendo a trozos y cuando todos aprobaron todos por unanimidad el arreglo a los dos o tres días la presidenta se echó para atrás y como tiene el voto de calidad lo anuló ese convenio entonces yo se lo dije y ahora le quieren dar la vuelta a la tortilla y no le den más vuelta el edificio se cae no lo van a arreglar diputación no hace nada por esto y no me dieron las razones de por qué habían vuelto atrás sobre esta decisión bueno pues yo pienso que hay un factor político y lo dejo ahí igual que con la escuela de arte en algeciras pues está pasando con la torre oriental del castillo guzmán el bueno de tarifa la torre tiene graves problemas de hecho ya se está estudiado y hay un están los informes técnicos la propia junta andalucía pues se está cayendo nosotros dejamos el proyecto hecho cuando terminamos nuestro gobierno en diputación provincial se arregló parte del castillo y era esa torre ahora nosotros hemos llevado una iniciativa a la diputación provincial para que retomen el tema porque está todo hecho incluso la junta andalucía tiene la información y nos votaron en contra el partido socialista con el voto de calidad de la presidenta entonces no se entiende mucho qué criterio están siguiendo no sé si políticos o no políticos pero que ese es nuestro patrimonio lo debemos de cuidar es lo que nos va a quedar la historia yo lo que veo que aquí no está mirando mucho al ciudadano sino que están aquí con esa rencilla pues entre partidos o personales o lo que ellos quieran que a mí me da igual el caso es que siempre somos nosotros los ciudadanos los que salimos perjudicados de estas cosas vamos a ver aquí hay una cosa que está clara y lo estamos viendo en estos días yo creo que el señor puerto se está lo estamos desenmascarando no estamos viendo que le preocupa más su sueldo en la diputación de cádiz que velar por los intereses de los ciudadanos de los barrios voy a utilizar la expresión manda bemoles en el sentido de que 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 bueno que el señor puerto presenta una excusa con respecto a la unidad de servicios de hemodiálisis presenta una excusa diciendo que es una excusa que es mentira porque además la moción no dice que a los barrios se le quite este servicio pero el principal valedor de los servicios públicos en este ayuntamiento que siempre ha apostado por los servicios públicos se niegue a que se dé este servicio en el hospital de la línea y en algeciras y salga vendiendo la moto de que bueno pues servicios se tiene que dar los barrios en un hospital privado vale esta es la forma de hacer política del señor puerto dice una cosa en cádiz y dice otra en los barrios para eso estamos nosotros para velar por los intereses de los ciudadanos de los barrios tanto en el gobierno como en la oposición y también verdad pues para desenmascarar la doble versión o el doble discurso que tiene el señor puerto porque ahí tiene que contentar a su presidenta que es la que lo ha liberado en la diputación y aquí en los barrios pues tiene que excusarse además que la verdad es que me parece deprimente porque yo como bien ha dicho isma yo creo que era una propuesta para que todos los grupos la votaran a favor pero el problema es que aquí se mezclan los intereses políticos con los intereses de los ciudadanos y aquí se está viendo cómo el señor puerto prefiere defender los intereses políticos del partido socialista a defender los intereses de los ciudadanos de los barrios salvo cuando la administración competente o no gobierna el partido socialista y gobierna el partido entonces si es el defensor de los ciudadanos aquí estamos viendo la forma de hacer política y por eso nosotros ayer sacamos sacamos empresas pero es que también también votan contra con temas interesantes para el municipio lo decías tú anteriormente ver si hoy la diputación no se escucha en los barrios es una administración desconocida como en la junta de andalucía se han salvado puertas votas en contra de los planes de cooperación para este ayuntamiento y hoy lo hemos dicho en la rueda de prensa cuando estaba la diputación de cada y gobernada por el pp todos los días había buenas noticias por parte de la diputación para el municipio de los barrios y eso evidentemente que yo era diputado provincial que soy de los barrios que teníamos que velar por todos los municipios de la provincia pero los barrios nunca se quedaba fuera si había cualquier tipo de plan de empleo y aquí estamos muy cerca de uno que hicimos que está en la calle justo de atrás en la calle alóndiga había un problema de barreras arquitectónicas se hizo la obra y se creó empleo una obra valorada en 50.000 euros se hicieron obras en los parques que eran tan necesarios los parques que no sé si recuerdan a principios de legislatura los parques de los barrios estaban cerrados porque porque no cumplían normativas y nosotros a través de la diputación sacamos dinero para crear empleo y además para que los ciudadanos de los barrios con poquito dinero pues pudieran disfrutar de esos parques bueno las cosas culturales los temas culturales de los barrios bueno no sabemos nada de la diputación por lo visto los mínimos lo mínimo que tienen que dar es lo que nos va a llegar los barrios este año porque si me lo han comunicado bueno pues esta es la forma de hacer política del partido socialista los barrios y la que hace el partido popular a nosotros que nos tacha el partido socialista pues bueno pues que nosotros estamos haciendo oposición a la oposición no mire usted que se quite usted el chip sectario del partido socialista que yo cuando estaba en la oposición y estábamos en diputación aquí se ayudó para el tema de las nóminas de recaudación y yo estaba en la oposición pero yo entendía que era bueno para el municipio de los barrios el señor puerto lo único que hace es que cuando viene cualquier tipo de ayuda para el municipio en vez de dársela al municipio se la prefiere dar a otros municipios donde ellos gobiernan y a lo hecho me remito y aquí está mi compañera inma olivero que lo puede certificar porque ella es diputada en la diputación de cádiz y esto es lo que tienen que entender los ciudadanos o sea el señor puerto prefiere salir con malas noticias del municipio que al final hacen daño al municipio pero que cuando tiene la condición que es diputado de cultura oiga la el área de cultura en la diputación tiene un presupuesto importante yo no estoy diciendo que le des más dinero a los barrios que por ejemplo a san roque no yo lo que le digo es que haga los esfuerzos para que el municipio de los barrios tenga las mismas condiciones que el resto del municipio y eso no está pasando con la excusa de que la diputación es una entidad en que tiene que ayudar municipios menores de 20 mil habitantes no mire usted nosotros hemos gobernado y nosotros ayudamos a municipios de 20 a 50 mil habitantes ayudamos a los municipios menores de 20 mil habitantes ayudamos al municipio de más de 5 perdón de 50 mil habitantes y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos y ahora bueno pues no sale con la excusa de la hemodiálisis mire usted si es que no es solamente la hemodiálisis los barrios tenemos ahora mismo ellos le llaman le denominan dos centros de salud no tenemos uno con una única dirección y los otros son módulos sanitarios aquí un ciudadano de los barrios si se parte una pierna tiene que hacerse una radiografía en el hospital punta europa no estamos hablando ya de los enfermos de hemodiálisis nada más es que yo no veo al señor puesto y a sevilla hablar con lo suyo para que en las necesidades de este pueblo en educación y en sanidad se le escuche no porque es que además yo a veces no quiero ser mal pensado pero yo creo que tiene el chip sectario de decir bueno yo de la única forma que puedo llegar a ser alcalde es poniendo piedras en el camino al actual equipo de gobierno oiga que a nosotros nosotros no tenemos que preocupar por el bienestar de los ciudadanos no porque le vaya mal al alcalde que ha elegido los ciudadanos que es lo que estamos viendo vamos a tener que ponerle aquí la grabación que hicimos cuando salió diputado vino y ya nos estuvo hablando de los planes los proyectos y dijo que los barrios se le iba a tratar igual que a todos los demás es más al ser el de los barrios y estar orgulloso de ser de los barrios y va a intentar pues barrer un poco para casa creo que nos está ocurriendo lo y además cuando dice yo leyendo las noticias porque hoy tenemos entrevistas aquí menos más que viernes pues resulta que me asombro cuando por ejemplo dice que ahora hablaremos lo de la cubierta de la plaza de toro que él también pide que la que man comunidad eso tienes que hablar tú pero cuando dice el psoe pide también la construcción de un centro de educación infantil para palomones los cortillos quien está la junta hijo pues vete que tiene vía directa para hablar con la junta y pedirlo tú si es que o cuando dice es que desde que entró jorge romero y no abrió la piscina de verano pero si es que la cerraste y vosotros si está desde el 2010 cerrar a quién nos quieres engañar oye que aquí los ciudadanos de los barrios han tenido que aprender política yo digo por narices porque han pasado muchas cosas desde aquella moción de censura miguel y la gente está al tanto de lo que está ocurriendo los barrios y sabe lo que pasa a qué viene esto ahora mira en la defensa de la moción de la plaza de toros que llevamos nosotros obviamente salió por unanimidad si se hubiera negado pues hubiera sido muy complejo pero realmente tú puedes dar un voto favorable porque sí que ves por de justicia que eso se arregle y que diputación de un paso adelante pero no sólo con los barrios le demostramos con datos que diputación provincial ha ayudado a otras plazas de toro de al finalizar la obra de la provincia igual que la junta de andalucía a través de la consejería de gobernación que ahí le doy el guante también al señor puerto que ahora cuando se va a solicitar a la junta andalucía la ayuda llame a sus compañeros del peso y le diga oye que la plaza de toros importante entonces en su defensa era un sí pero porque no tengo más remedio porque toda la culpa era de que porque no se había hecho antes claro en blanco y en botella es que había prioridades en los barrios prioridades para que las familias pudieran comer porque tenían que cobrar sus nóminas porque tenían que hacía falta poner los parques en valor hacer obras hombre las las prioridades son las que son ahora ahora ha llegado el momento porque no entonces ese constante confrontación política porque porque no lo hiciste tú voy a votar que sí entonces yo por eso he pedido antes que realmente que en una moción se aprueba se ha aprobado pero que no me fío y lo digo aquí pero con tal tal claridad lo que yo no me fío cara esa moción la metan en un cajón por eso esto a la presidenta a que ya me se ponga en contacto con el alcalde de los barrios que es el que y cierren qué cantidad va a aportar diputación para esa cubierta y la junta de andalucía haga lo propio y si van comunidad puede hacer lo propio pues fenomenal porque como yo le dije es que yo aquí no vengo a confrontar vengo a sacar esto adelante porque es importante y porque los ciudadanos lo han decidido que es para lo que estamos los políticos entonces hay esa confrontación y el tema de cultura todo ha sido una crítica a los planes que tenía el pp porque eso es lo continuo a mí de verdad me llega a cansar lo digo sinceramente y soy política porque creo que los ciudadanos están hartos de que hay una pelea política y no se solucionen las cosas las cosas hay que llevarla a ponerse de acuerdo y hacerlas para adelante tú no puedes utilizar un presupuesto en función de que alcalde es de un color político otro tú no puedes decir continuamente que diputación cuando te interesa es para menos de 20 mil habitantes como los planes de de empleo que aquí se están poniendo en marcha y a los barrios no entran y luego llega la fiesta de navidad pedimos los decretos y se le ha dado dinero para zambombas y para fiesta de navidad a municipios como san lucas que es mayor de no es mucho mayor de 20 mil habitantes y de 50 mil se le ha dado a jerez se le ha dado mucho más de la provincia entonces en qué quedamos entonces los barrios no entran los planes de empleo porque sólo hasta menos de 20 mil en la denuncia que hemos hecho nosotros estamos lo hemos denunciado en diputación le hemos dicho a la presidenta que meta los municipios hasta 50 mil entendiendo que a partir de 50 mil el presupuesto es otro de un ayuntamiento para que pueda poner en la mesa iniciativas de formación y de empleo pero los municipios hasta 50 mil tienen el mismo presupuesto que uno de 20 entonces los ha dejado fuera fuera y son cuatro municipios en la provincia pero qué cosa con un diputado de los barrios y con el alcalde de san roque que también se ha quedado fuera y no dice nada y no dice nada y son sus desempleados que hay 2.800 desempleados los barrios y los ha dejado tirados hablando mal y pronto porque además estaban esperando estos planes de empleo porque han venido aquí a preguntarnos cuando se ponen en marcha están fuera por decisión del partido socialista entonces yo le pregunto a salvador puerto que con quién está con los barreños con el psoe que son dos cosas distintas porque muchas veces tú te tienes que enfrentar a tu propio partido porque cree que en tu municipio no es una cosa de justicia pero eso se hace a nivel local provincial incluso estatal pero que es que no tiene por qué enfrentarse simplemente tiene que defender los derechos de sus ciudadanos delante de la junta que parece yo de verdad y esto se lo he dicho a él esto no es delante de la junta de diputación pero que da igual de la junta de diputación muchas veces yo se lo he dicho a salvador que de qué mundo viene es como lo de la plaza de toro va es que porque no se arregló antes porque no lo terminaste y vosotros que eran los que iniciaste y la obra y yo gastaste y el dinero es que vamos yo muchas veces me quedo sorprendida y se lo digo salvador es que o no tienes tu memoria histórica que las tenemos lo tenemos los demás o porque está diciendo a equipo de al equipo de gobierno tanto antes cuando estaba el partido popular ahora que están ellos en solitario porque no habéis hecho esto y porque no lo hiciste vosotros es que es que entonces te queda pero ya es grave que tú no defiendas los derechos de los ciudadanos el que está orgulloso me consta y me lo creo de ser de los barrios de vivir en los barrios hijo primero lo tuyo es que tú estás allí porque te han votado aquí en los barrios exactamente entonces tú lo que tienes es por lo menos entre comillas agradecer y luchar por lo porque la gente te votó para que estuviera de concejal y ya de rebote como yo digo pues mira de diputado y todo el mundo tan contento pues mira sobre todo los que le votaron tenemos un diputado y mira por donde nos está saliendo exactamente él no no sé no hay una vamos por lo que yo veo que allá por los barrios sino que hay bueno pues aparte se están haciendo muchas cosas que antes no se hacían y nosotros lo quitamos eso en la diputación provincial muchas cosas por decreto sin concurrencia pública sin un plan de subvención que tú digas bueno pues estos criterios tienes que entrar hay demasiado 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 dinero por decreto que se ha vuelto nosotros lo decimos diputación ha vuelto a esos años de cabaña a esos años del partido socialista y es la realidad podemos podemos decir yo lo que recuerdo de inversiones para el municipio sé que recientemente se ha editado un libro escrito barreño lo cual está muy bien me parece muy bien pero como a mí me gusta hablar de cifras mechis sabes que al final los ciudadanos lo que quieren son datos y aquí los tenemos para los barrios la diputación cuando gobernaba el partido popular sin meter sin meter el plan de ayuda municipio que era la asegura a través de la recaudación la nómina una cantidad importante que fueron más de 16 y 17 millones de euros estamos hablando de que de inversiones que ha hecho la diputación en el ayuntamiento de los barrios la digo con cifras plan de empleo 147 mil euros más de 147 exactamente 147 705 plan de empleo 31 mil euros ayudas de empresas mejoras tecnológicas 26 mil 432 ayudas a empresas mejoras productivas 22 mil 456 ayudas municipios espacios industriales 43 mil 540 euros ayudas municipios espacios comerciales 83 mil 250 euros iluminación ley micro ley en alumbrado público 72 mil 600 euros alumbrado público eficiente 81 mil 183 euros con un total de 508 mil 173 euros sin meter sin meter las ayudas en cultura sin meter lo que he dicho anteriormente de la recaudación del plan de ayuda municipio que los barrios no tenía para pagar nóminas cuando entramos me acuerdo que se debían seis nóminas y sin meter pues luego bueno ayudas que venían en temas de deporte en temas de convocatorios que hacía la propia diputación y que eso no está aquí metido yo creo que el señor puerto ha tenido tiempo para demostrar su gestión en la diputación tiene un año prácticamente lleva un año y como decía hombre en un año bueno pues ha ayudado a editar libros en el municipio lo cual me parece bien no me parece mal pero me hace gracia cuando hace alusión a que lo de la plaza de toros porque no se había hecho la legislatura anterior yo quiero justificar porque no se hizo porque la diputación estaba ayudando al municipio como decía isma en estas inversiones que creo que son importantes a lo mejor señor puerto cuando termine esta legislatura pues podrá decir que las inversiones que ha hecho la diputación en los barrios y editar libros y ahora que sea el ciudadano que compare si prefiere planes de empleo que no lo ha quitado la diputación y antes los tenían el plan de ayuda municipio que efectivamente todavía se está dando y espero que no que no no se lo retire la diputación a la diputación de los barrios porque entonces estaríamos muertos y estos son formas de hacer política señor puerto prefiere hacer la oposición destructiva y nosotros pues preferimos hacer una oposición constructiva y aquí no estamos haciendo una oposición destructiva aquí estamos pidiendo lo que se merece el municipio de los barrios que ya que no se lo da el gobierno socialista la diputación pues nosotros como partido en la oposición que nos ha tocado y nos han puesto los ciudadanos pues estamos haciendo esa política fiscalizadora y de pedir porque la diputación no olvidemos cuando dice que la mancomunidad tiene que ayudar también la plaza de toro lo cual ya lo dije en el pleno que dentro de las posibilidades económicas que tiene la mancomunidad ahora mismo que tengo que decir que tenemos un presupuesto de dos millones de euros comparado con el que tiene la diputación de 230 millones de euros nosotros también es verdad que las competencias son menores pero un presupuesto por supuesto precisamente que no lo tenemos todavía pues está prorrogado precisamente desde pocas socialistas no pues también nos dejaron la mancomunidad con 25 cargos políticos nos dejaron la mancomunidad con dos consejeros delegados de la administración del consejo de administración de argisa que ganaban 150 mil euros entre los dos que eso todo lo hemos quitado hemos rebajado un millón de euros en la mancomunidad de municipios porque como estos señores llegaban utilizaban la mancomunidad para lo que siempre se ha dicho cementerio de elefantes pues nosotros hemos dejado hemos quitado ese cementerio de elefantes y lo que estamos intentando es que la mancomunidad funcione para los campos y bartareños y que argisa del servicio que tiene que dar como estáis viendo últimamente constantemente los medios de comunicación estamos informando de todo lo que hace las inversiones que hace argisa yo creo que es claro no yo creo que ante esto el señor puerto no puede decir nada el señor puerto lo único que hace alusiones a que bueno que hemos que no podía permitir que los barrios se quedara sin unidad de hemodiálisis que nosotros no queremos quitarle nada a los barrios al contrario siempre queremos que nuestro municipio pero no solamente en el municipio de los barrios el grupo provincial de la diputación quiere para todos los municipios un trato equilibrado no y en este caso no se está haciendo y eso es lo que estamos demandando porque bueno pero David esto buscarle los tres pies al gato porque cuando se dice algecila la línea se dice porque son hospitales públicos sencillamente claro tú ahora lo que decías me tolquieron que es privado ahí tienes que llegar a un convenio lo más normal es que tú lo primero que utilices los hospitales públicos que tenemos la comarca lo que y después esto también como a nosotros aquí tenemos ya contacto con todo el mundo nos mandan de estos sitios nosotros tenemos un programa con juan carlos caña que el director de la orquesta sinfónica bueno tú sabrás el proyecto de la ciudad de la música el cubo de la música y todo esto pero sobre todo este programa es con la federación de jóvenes orquestas de andalucía y está muy bien porque se llama a las diferentes orquestas directores ayer fue una directora la de la orquesta de jerez que la más antigua de andalucía mi sorpresa fue y me parece muy bien que hablará de salvador que se había puesto varias veces en contacto con él muy accesible que todo estaba muy bien que le iban a facilitar todo para para las cosas que le estaba solicitando y después resulta que este chico que tenemos aquí y otros de la comarca llevan no sé cuánto tiempo pidiendo hablar con él y no lo han conseguido entonces por eso te digo hijo tira un poquito más para acá eso no quiere decir que descuida lo demás porque él está en diputación para todos ni para más ni para menos tiene que estar para todos pero no descuides tampoco los que están ahí al ladito tuya cuando se diputado provincial y yo le vamos a estar gobernando tú tienes yo he atendido a todos los alcaldes a todos los concejales sin preguntar el color político porque realmente tú eres diputado provincial y tú tienes que atender a todos los municipios pero obviamente la cercanía la tienen en los barrios no sé la prioridad que tiene o no con este asunto pero bueno yo le pido que se reúna con los de los barrios que se reúna con todo él sabrá lo que hace yo mira ser diputado provincial requiere mucha dedicación mucha y mucha yo he hecho muchos kilómetros ahí están y muchas horas porque es salir por la mañana además el campo de gibraltar es la zona más lejana de toda y hace muchos kilómetros pues llegas muy tarde por la noche y te vas muy temprano por la mañana pero pienso que eso va en el sueldo y es tu obligación es duro pero para mí no fue duro al revés fue reconfortante profesionalmente yo estuve encantada han sido yo lo digo mis cuatro años profesionales los mejores pero sí te digo que hay que echarle muchas horas y de lunes a domingo y bueno bueno cuando tú no le echa tantas horas pues igual no llegas a todo el mundo así que esa es la realidad no hay otra sobre todo sobre todo sobre todo no ya solamente las horas sino también que te respeten que yo creo que que lo estamos viendo malas noticias para el municipio de los barrios a lo mejor señor puerto no tiene el peso político que tiene que tener dentro de de su partido por eso decimos candidato provisional no en la nota prensa no porque vemos que es que los intereses de los barreños no los está defendiendo en su partido no eso ya es cuestión interna no me voy a meter ahí pero si verdad que cuando afecta a los intereses de los ciudadanos de los barrios pues es que aquí lo que pedimos yo perdona cuando llega el viernes hasta ahora yo ya no tengo ni voz de verdad pero lo que siempre hemos pedido y por ejemplo miguel al conchel teniente alcalde aquí que viene los viernes siempre pedimos lo mismo que cada uno en sus competencias en lo que pueda pues unirnos aquí por ejemplo salvador lo que decimos tiene vía directa con la junta de andalucía tú puedes solicitar esos colegios todo lo que hace falta que los barrios que es mucho y que además que ya hay que reclamar esos derechos después el partido popular por la parte que le corre bueno ahora no sabemos lo que va a ocurrir pero hasta ahora el gobierno central del partido popular pues también pues muchas veces ha ido pues con antonio sanz allí que ya decíamos que vienen los de los barrios y van a cerrar la puerta y cada uno si en sus competencias hace lo posible los barrios puede ir mucho mejor y más rápidamente que es lo que necesitamos no vamos a hablar de la deuda que esa nos queda para años por los siglos de los siglos amén pero que cada uno trabajara y sin vamos que no tuvieran cuenta estos enfrentamientos políticos ni personales sino trabajar cada uno para lo que tiene que hacer por los barrios pero está visto que no y ahora en una campaña que como digo se acerca que va a ser dura pues a ver por dónde no salen fijaros un dato cuando hablamos de y quiero ceñirme también al precisamente a la defensa ultranza que hace el partido socialista de los barrios a las entidades públicas a los servicios públicos y cuando habla se le llena la boca la sanidad pues bueno aparte de que no dicen que está mal dicen que el partido socialista apuesta por la sanidad pública yo esto es un dato que siempre se me ha quedado marcado porque no lo miramos en su día cuando fue para un tema de sanidad en el ayuntamiento de los barrios y el 54 por ciento de los hospitales de andalucía son privados o concertados y el 46 por ciento son públicos igual que pasa en la educación como no tienen dinero concertar que es más barato y por lo menos ser sincero y dirlo porque yo cuando nosotros privatizamos los servicios de limpieza y jardinería y de iluminaria en el municipio dijimos porque lo queríamos privatizar porque el ayuntamiento no podía tener unos servicios públicos porque eran más caro que la privatización de los servicios de limpieza y jardinería ellos sacaron el pecho bueno poco más que nosotros ya no estábamos cargando el ayuntamiento que esto no no que servicio no era bueno que el servicio y ellos que están todo el día diciendo hablando de los servicios públicos son los que más privatizan o sea es que vuelvo a remitir más a la anterior es que puerto ha justificado el servicio en quirón en el hospital quirón con todos mis respetos y encima creo que en algún comentario de redes sociales dice que esto crea empleo o sea en la concesión en el hospital de quirón de hemodiálisis crea empleo y los servicios de limpieza y jardinería de los barrios no lo crean aquí estamos viendo la doble vara de medir del señor puerto cuando como decía se tiene que enfrentar a una administración donde gobierna el partido socialista y cuando esa administración no gobierna el partido socialista y eso al final los ciudadanos se dan cuenta lo estáis viendo en las redes sociales cuando ha salido ha salido la nota de prensa del servicio de modiálisis pues hay mucha gente incluso del partido socialista que se han quejado y él ha intentado justificar lo ha justificado que la moción dejaba fuera los barrios mentira aquí está la diputada provincial a ninguno que 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 bueno que ha estado en ese pleno y que además pertenece al grupo popular que es el que ha presentado esa moción y además que hace una serie de comentarios yo creo que incluso un poco prepotentes no en el sentido hay un comentario que comienza roseado boyer o lo que queráis solo intento explicaros la negativa esa propuesta del pp o sea bueno aquí lo que yo digo y ya está mire usted hay que ser un poco menos prepotente y decir a los ciudadanos la verdad y usted ha votado en contra porque usted no se va a poner en contra de su presidenta de la junta andalucía que es susana díaz porque le van a tirar le van a dar un tirón de oreja a usted y a irene y eso es lo que se ha tratado yo siempre lo digo en los plenos en el ayuntamiento de los barrios cuando dicen que nosotros presentamos iniciativas de ámbito nacional que a lo mejor yo me tengo que ir al congreso de los diputados al parlamento andalucía no mire usted yo cuando presento iniciativas en este ayuntamiento son iniciativas que al final afectan a los ciudadanos de los barrios como es el tema de la patrica y si usted presenta iniciativas del gobierno de la nación que afecten al municipio de los barrios yo las votaré a favor el sol está dando muchísima caña con el corredor ferroviario yo soy el primero que quiero que haya un corredor ferroviario en esta coma en esta comarca pues claro que sí y yo si usted presenta una moción evidentemente no voy a tener ningún conveniente de aprobarla porque yo le voy a instar a mí a mi gobierno que trabaje en esta en este en esta en estos problemas no él no lo hace él no lo hace cuál es la excusa pues que si nosotros no hacemos oposición al gobierno de los barrios que si hay un pacto de la mancomunidad y como veis no tengo ningún problema de estos temas porque como lo digo a pecho de puerto y además lo tengo muy claro no 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 presenta iniciativas en este pleno porque no le preocupa es el único interés que tiene a través de la crítica destructiva intentar llegar a la alcaldía de los barrios yo creo que se equivoca cada uno que haga lo lo los razonamientos que quieran hacer pero bueno el océano son los que al final tiene que ver qué políticos son los que velan por los intereses del municipio y cuáles son los que velan por los intereses de su partido bueno que como aquí tú sabes el tiempo pasa volando tenemos ya invitados por ahí esperando bueno tenía un ratito bueno decir que habéis dado una rueda de prensa en la que iba a hablar de temas de interés para el municipio no sé si lo hemos hablado si no hemos saltado alguno que nos falta por saber en la rueda de prensa no hemos centrado en el tema del empleo que entendemos que importante los barrios no se puede quedar fuera hemos hablado de la plaza de toro esos dos temas ya lo hemos tratado de todas maneras hay muchísimos temas que tratar del día a día y del día a día de para mejorar más que otra cosa no para entrar en confrontación que es lo que no se debe y yo lo vuelvo a repetir hay muy difícil que los ciudadanos comprendan que estamos todo el día con la pelea sino hay que buscar soluciones más que eso y bueno el el constante porque es cierto que el señor puerto igual que todos los diputados del partido socialista de la diputación porque no lo hicisteis pero es que ya pasa un año de su gobierno y ya esto no cuela tú el primer mes segundo mes presupuesto todavía era vigente hecho por el partido popular pero ya después de un año son criterios políticos ya marcado y un presupuesto totalmente hecho de hecho iba a comentar se aprobó una modificación presupuestaria en el pleno de diputación con el presupuesto recién aprobado pero se aprobó para equipamiento equipamiento para papeleras para mobiliario urbano y los barrios también se queda afuera pero es que fíjate ante la alegación de que eran para municipios de menos de 20.000 habitantes aparecen en esa modificación cuatro municipios mayores de 20.000 habitantes o tres pero los barrios no está no sé por qué y digo yo para qué está el señor puerto porque de verdad yo y david ha sido diputado en el gobierno nuestro presidente pepe lo a iza y cuando hemos tenido que entrar a decirle pepe esto va por pero es que mi pueblo aquí lo hemos dicho porque tú es el tuyo entonces bueno pues también eso sé que lo haga que podía igual que entra con il por ponerte un ejemplo que para que le traigan papeleras y para que le lleven mobiliario urbano porque no entre a los barrios o puerto real que también ha entrado no lo sé quizás no se tiene suficiente peso como decía mi compañero nosotros tenemos que decir así nos costa eso además está grabado que no era raro era el viernes que no venía david con noticias o de diputación o de la zona franca o de las dos cosas o del gobierno del gobierno bueno eso ya te digo que eso fue que ya veían llegar decía que viene lo de los barrios todos a esconderse porque la verdad es que se consiguió mucho bueno para los barrios pero también a base de viaje de hablar y de todo esto y esas cosas tampoco se pueden olvidar el caso es que aquí lo que va a afectar mucho te lo digo lo de los planes de empleo porque han sido muchas las personas que han venido preguntando que cuando comenzaban y nosotros digamos estamos a la espera porque también por ejemplo isabel calventa que de personal y venía muchas veces diciendo a ver si nos llegan noticias de esos planes de empleo y tal pues es un palo te lo digo verdad porque durante un tiempo algo algo era un alivio para para muchas familias y de la comarca a quienes van a tener estos planes de la diputación los planes de diputación los de menos de 20 mil habitantes pues son castellar jimena tarifa las entidades locales en este caso fascinas y taibilla y ya está menos de 20 mil habitantes y los planes de diputación se quedan fuera me una pena que le tengas que decir que no a esas personas que han venido pero se quedan fuera porque bueno por unos habitantes más no se entiende todo esto y que añadir y más podrá decirlo también que la diputación que nosotros heredamos no es la que ha heredado el partido socialista nosotros le damos una diputación y esto lo hablaba muchas veces con el compañero el año donde los créditos a largo plazo estaban agotados donde nos encontramos facturas impagadas adiestro y siniestro donde la diputación ha pasado en menos de un año a pagar en 37 días como pagamos nosotros a pagar en 87 en un solo año o sea vamos a ver episodios futuros de de que la diputación va a volver a lo que decía isma no a la época de cabaña en el sentido de endeudamiento tienen 13 personas de confianza no creo que todo todo es otra forma de gobernar evidentemente ellos lo dicen gobernamos de otra manera para los sociales no mire usted para los sociales no usted no gobierna para los sociales usted lo social es crear empleo lo social es destinar dinero a planes de empleo lo social es hacer inversiones para que creen empleo porque está claro si contratas una obra en los barrios esa empresa podrá subsistir nosotros hemos hecho durante todos estos años la mayor política social pago a proveedores cuántas empresas no han cerrado cuántas empresas no han cerrado en este municipio gracias al pago proveedor estamos hablando de una inyección de 33 millones de euros este pueblo eso son al final son políticas sociales porque estamos ayudando a que se siga creciendo de hecho cuando nosotros entramos en el ayuntamiento creo recordar que la tasa de desempleo de los barrios eran 3300 parados me parece que era bueno vamos en 2800 tenemos que seguir disminuyendo por supuesto pero hombre que no estar en la posición significa destruir lo que está al que está gobernando porque vuelvo a decir yo no yo no velo por los intereses de jorge romero yo velo por los intereses de los barreños si a los barreños si al ayuntamiento le va bien a los barreños le va a ir bien y esté donde esté siempre pediré para mi municipio pero es que yo no sé si los políticos no ven claro una cosa cuando hay una campaña y se presenta yo creo que todo el mundo quiere a su pueblo todo el mundo quiere a los barrios todo el mundo quiere lo mejor para los barrios pero tenemos que ser conscientes de que uno gobierna los demás están en oposición y eso no quita que trabajen todos juntos para el bien del pueblo que es lo que yo siempre pensaba que se debería hacer en lo que es la política no no aquí como tú estás gobernando y yo estoy en la oposición por narices tengo que darte y tengo que enfrentarme a ti pero porque pues vamos a trabajar todos juntos y además yo creo que eso va a favorecer incluso a los mismos partidos de la oposición muchas veces para ganar votos de los ciudadanos porque dice mira está la oposición y sin embargo están trabajando por nuestro pueblo no y llevar bien llevarse un poquito bien que después en los plenos pasa las cosas que pasa y es mala imagen de cara a la comarca y yo creo que habría que hacer otra forma de política pero bueno allá cada uno porque yo como nos pongamos aquí yo voy a tener patos los políticos en yo voy a tener patos políticos y yo lo de la plaza de toro el otro día tuvimos aquí un debate lo grande yo encantada de que se cubra puede ser el centro cultural porque no tenemos tampoco mucha instalación en la comarca somos el centro geográfico puede ser el centro cultural y eso para eventos musicalitos que ya sabes que yo estoy de parte del toro y de los animales yo defiendo a los animales la naturaleza pero ya que tenemos esta plaza de toros que estamos en el centro tú sabes la de cosas que se puede hacer quitándolo de la polémica de la por cierto por cierto el el alcalde tordesilla del peso de verdad sí sí bueno pues va a recurrir va a recurrir la orden en la que no se mata al toro de la vega así que eso para enfadarnos todavía más a los que porque cuidado que aquí contra esa barbarie están en contra de todos los partidos aquí es diferente lo de las corridas de toros a los del toro de la vega y resulta que esta mañana cuando he leído que el ayuntamiento va a recurrir ya me he quedado digo ya lo que os faltaba hijo que quieres que te diga el mundo al revés pero vamos que eso que confiemos que todo el mundo se una por ejemplo por lo de la cubierta de la plaza de toros ya va aquí miguel nos comenta que todo el mundo sabe que esto no va a ser una obra de dos días esto esto lleva mucho tiempo pero bueno hay que tener una visión de futuro hay cosas más rápidas porque aunque no te lo creas desde que tú nos contaba david lo de la zona franca ha sido dos años y se han hecho muchas cosas en dos años ha sido increíble yo pasé el otro día por palmones digo lo que se lo que se ha hecho un poco tiempo y lo que y lo que queda por venir si seguimos gobernando en la nación porque sigue habiendo el otro día estuve yo reunido precisamente con el delegado de zona franca y hay más proyectos lo que pasa que evidentemente necesitamos a continuidad y que los ciudadanos vean que cuando gobierna el partido popular en una administración como ha sido la zona franca que era la gran desconocida en este municipio se conocía por ser patrocinadores de los equipos de fútbol y baloncesto que le pagaban una pasta hoy se conoce a zona franca por inversiones como la que estamos haciendo la del polígono la de las naves que ya incluso el día de la inauguración de las naves el delegado de zona franca se comprometió a estudiar incluso porque ya están todas alquiladas las naves están todas alquiladas tiene una situación magnífica y se está pensando incluso en el terreno que está justo al lado de esas naves pues hacer más eso significa creación de empleo y eso quien lo sabe hacer mejor es mariano rajoy de todas formas ya te tendremos para la campaña porque está ahí a la vuelta de la esquina y yo creo que ya es hora de que tengamos una estabilidad yo no aquí no vosotros cada uno haréis campaña para vuestros partidos yo desde aquí lo único que pido es eso que haya ya un gobierno porque eso de los que dicen que mira no hay gobierno y vamos bien no vamos bien hay muchas inversiones que están paralizadas está todo el mundo pendiente de a ver qué ocurre en españa y entonces eso ya cada uno votará a quien quiera pero de luego ya es hora de que tengamos un gobierno tampoco vamos a hablar de encuestas aunque sigue dando como ganador al partido popular pero vamos que eso de aquí a entonces y a las urnas que es la mejor encuesta la gente que valore ahora el trabajo y lo que están haciendo otros partidos nosotros ahora tenemos aquí a los barrios si se puede que también nos hablará de de su libro y de la unión que han hecho aquí de unidos podemos y todo esto bueno el ciudadano al fin y al cabo es el que decide y también te digo que es verdad que es muy diferente votar a lo que es tu localidad tu comarca incluso tú a lo que unas elecciones generales aquí se valora más la persona y se conoce más de cerca el trabajo que se está haciendo así que tienes que venir a hablarnos de argisa porque tengo ya aquí varias noticias de muchas cosillas que estáis haciendo sí efectivamente además que se está haciendo un trabajo magnífico de targisa en materia de infraestructuras tenemos las limitaciones que tenemos pero no te preocupes bien es que vienes yo de todas formas pues nada salvado que estamos esperando que venga también que nos dé como yo digo la versión de los hechos que él nos explique a que queremos escuchar todas las versiones pero desde luego yo también le se lo digo igual que aquí le digo hay que ver a sólo dije antes que ve lo que me hiciste con la escuela de arte puesto de la hemodiálisis también no va a tener que explicar hombre porque aquí lo que hay que mirar eso enfermo yo lo voy a decir porque tengo una vecina que por negligencia médica tiene que estar a cada momento en diálisis lo que le hicieron fue una barbaridad y no voy a explicar aquí porque tampoco me corresponde que es ella la que lo tiene que hacer de una persona joven se ha quedado pobrecita mal y tú no sabrás lo que hay cada día o cada dos días hasta la línea en la ambulancia oye pues si la tienen algeciras le va a coger cerquita el que lo tenga la línea bueno y más adelante se puede hablar de ese convenio con el quirón es que expone problemas donde no los hay porque hablando se entiende la gente y es lo que se debería de hacer inmaculada encantado siempre de tenerte aquí me encanta yo no te digo que siga trabajando porque se lo va a seguir haciendo igual que que david david es que está todavía en feria o me parece bueno bueno lo ha disfrutado lo ha disfrutado es importante también sí porque ya sabes que hemos tenido poquita feria por aquello de la lluvia sí lo sé pero los días que se pudieron vivir intensos la parte buenos además los días cuando se quitó la lluvia como es que a los barrios viene mucha gente la línea y los barrios en nuestra primera feria de yo desde joven venía siempre la primera feria a los barrios era una visita mirada yo también yo lo dije una vez que muchas fiestas cuando yo era joven la hemos celebrado aquí en la feria de los barrios y cumpleaños y todo por ser la primera y porque tiene algo especial no sé es muy hospitalaria muy sencilla y entonces eso la gente le llega pues nada que cuando te pases por allí van los barrios pues sigues contándonos todo lo que está pasando y david pues ya nos hablará también de argisa y por supuesto esa campaña para unas elecciones generales estamos ya un poquito cansados de tantas campañas tantas elecciones pasa rápido pero pero bueno que todo sea para el bien de todos que es lo que yo pido así que nada adelante que disfrute del fin de semana es tomar un ratito para vosotros para la familia para los amigos pues muchas gracias igualmente buen fin de semana yo lo intentaré nos vemos